Si, yo, Vector L, en la casa, 2016, un año de mucha tragedia, hoy aquí le traigo mi comedia, si. Yo se que se siente el ser condenado a sufrir de mal de amores y estar enredados entre gritos y problemas Entre pasión y dilema, gritos desenfrenados y siempre ser juzgado ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó la confianza? ¿Dónde quedó la razón que unía mi corazón con el tuyo? Por eso es que no huyo, yo quiero solucionarlo, pero es que no dejas siempre con tus celos y malditos problemas a diario Y trato de calmarte pa' que no nos escuche todo el vecindario Y vemos marchar virtudes y cualidades, las cosas que nos unieron después de las navidades Y mírame, y mírame a los ojos, y dime cuando yo no cumplí todos tus antojos Trataba de calmar todos tus enojos, confiésame y dime que no me quieres pa' dejar esto aquí Porque a los dos no quieres, yo no quiero seguir discutiendo Porque siento que una parte de mí se está muriendo Se está muriendo, sí, Vector L, un poquito de lo que se viene, ¿no? Yo ¡Gracias por ver el video!